Oh-eh-oh-oh, oh-eh-oh-ah Oh-eh-oh-oh, oh-eh-oh-ah Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh-ah Oh-eh-oh-oh-oh-eh-oh-ah ¿Qué tal si en esta canción comienza tu corazón a disfrutar de la alegría? Y si tu cuerpo se suelta a disfrutar de la fiesta de toda tu energía ¿Cómo será sonreír? Aunque no existan motivos más que nuestra armonía Vivir feliz es cantar, vivir feliz es bailar, vivir feliz esa es la vida Oh-eh-oh-oh, oh-eh-oh-ah Oh-eh-oh-oh-oh-oh-eh-oh-ah ¿Qué tal si te liberas de estrés y de la ansiedad con gran facilidad y gozo? ¿Cómo será caminar lleno de felicidad que nuestro cuerpo esté glorioso? ¿Qué te dirán los demás? ¿Por qué te ves tan feliz? Decinos cuál es tu receta Solo elegir, resetear, aprete, play y ya está Puedo crear lo que yo quiera ¿Qué tal si en esta canción comienza tu corazón a disfrutar de la alegría? Y si tu cuerpo se suelta, disfrutar de la fiesta, de toda tu energía ¿Qué te dirán los demás? ¿Por qué te ves tan feliz? Decinos cuál es tu receta Solo elegir, resetear, aprete, play y ya está Puedo crear lo que yo quiera Alegría Oe, oa, energía Oe, oa, oe, oa Oe, oa, alegría Oe, oa, energía Oe, oa, oe, oa, oe, oa Oe, oa, alegría Oe, oa, energía Oe, oa, oe, oa Oa, 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 oa Gracias por ver el video.